Muchacho, baile la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera que se baila suavesona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta y la bailan en toda la zona La cumbia cienaguera que se baila suavesona Cumbia caletera, música del mar Nacida en las olas que vienen y van Caletera cumbia caletera, cuando te oigo me haces olvidar Las penas que en mi corazón llevo y con mi negra me pongo a bailar Carmen se me perdió la cadenita con el Cristo del Nazareno que tú me regalaste Carmen que tú me regalaste Que tú me regalaste Sabroso Que linda se ve, se ve la rinfa morena Dicen que la vieron en la playa llorando su pena Que linda se ve la rinfa morena Dicen que la vieron en la playa llorando su pena ¡Ay! Lucerito, porque has perdido tus raros encantos En la tierra, allá muy lejos escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido tus raros encantos En la tierra, allá muy lejos escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido tus raros encantos Sabrosura Ja, 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 ja Ay Se prendió la fiesta Con Juan José Y su banda café ¡San Rosario! ¡San Rosario! Esta es la danza de la chiva Baila porro, baila el tango Esta es la Guadalajara Donde bailan el guapango ¡Ay! Mujer hermosa 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 Mujer hermosa